¿No? ¿A poco? Bueno, pues huele más rico el barato, I'm sorry. I'm sorry con excuse me. ¿Los puntos para mí? Hola amigos, soy Alejandra Espinosa y me dispongo a jugar caro barato con Cosmo. Les voy a explicar más o menos la dinámica. Me van a dar dos productos sin ver la marca. Y yo voy a probar los productos y tengo que identificar cuál es el caro y cuál es el barato. Lo más seguro es que en todo me voy a equivocar, así que empecemos. Aquí hay dos chocolates. Voy a probar los dos chocolates. Los voy a degustar y después les voy a decir cuál es el caro y cuál es el chocolate barato. Vamos a empezar con este. Ay, qué rico. No me importa si es caro o barato, está bien rico. Un garampecito de este otro. Ay, qué rico también. Creo que este es el caro. Este es el caro. ¿Gané? Ok, ahora voy a probar dos cremas de mano. Vamos a ver. Ok. Ay, no, esta es la cara. Ay, no, espérate. Huele rico, pero como que se le ve el olor muy rápido. Esta es la cara. ¿Sí? ¿Entonces para mí? Ahora voy a probar dos tipos de agua. A ver. A ver, yo sé que hay mucha gente que sí puede identificar, pero para mí el agua es agua. Y si me quita la sed me da igual. Creo yo que... Puede ser que esta es la cara. ¿No? Mira, yo tengo un gusto barato. Sabe igual. Vamos ahora con el barniz de uñas. Este es el caro y este es el barato. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? Seguramente las dos son buenas y hacen su efecto. Pero creo que podría ser que la más cara sea esta. ¿Sí? Siempre cuando tienen mucho color no son tan efectivas. Ok. Base de maquillaje, cara o barata. Veamos. Consistente. No, esta es más cara. La clara. ¿No? ¿A poco? ¿A poco? Bueno, pues huele más rico el barato. So, I'm sorry. I'm sorry con excuse me. Yo creo que tengo gustos variados. Creo que hay cosas y es la realidad. Hay cosas que yo puedo comprar si me gustan y si me llenan el ojo. Las puedo comprar y pague lo que tenga que pagar. Como hay cosas muy baratas que yo utilizo y que la gente ni lo cree. Entonces, mi gusto realmente es bastante variado. Si me gusta, no importa si cuesta mucho o cuesta poco. Yo creo que lo importante es que sea del gusto de uno y que quede uno contento. Así que yo creo que tengo gustos variados. El agua, obviamente. El agua, para mí el agua es agua. Hay gente que sí sabe identificar de un agua buena y un agua no. A mí me sabe igual el agua de la llave al agua. Y ya está.